Ante la ola de virus presente en nuestro país en los últimos días, es primordial que como estudiantes universitarios se cuente con un servicio de atención médica. Daniela, Fiorella y David, por ejemplo, cuentan con su seguro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ellos mismos le cuentan cómo hicieron y por qué es importante estar asegurado. ¿Usted está asegurada? ¿Y si es así, de qué forma? Sí, sí lo estoy. De hecho, ando en un proceso de renovación del carnet porque mi papá es quien me asegura, es un seguro familiar. Entonces, andamos en ese proceso que vence cada vez que salimos a vacaciones. Yo pienso que es importante estar asegurado por si pasa algún accidente, uno puede acudir a la clínica y le dan medicamentos. O sea, si uno no está asegurado, uno puede ir a la clínica y lo atienden, pero no te pueden recetar medicamentos ni otras cosas. En cambio, si estoy asegurada, sí, también me puedo hacer chequeos anuales, como es la citología en el caso de las mujeres. Y cualquier otro examen de médico que sea, no sé, un examen general de laboratorio. Sí, estoy asegurado por un familiar que trabaja y asegura a toda mi familia. Es importante porque uno no sabe en qué situación se puede involucrar uno aquí mismo en la universidad o fuera de la universidad. Los tres tienen algo en común, y es que en cada periodo lectivo acuden al seguro de beneficio familiar, que es tan solo una de las modalidades de afiliación al sistema de seguro social estudiantil universitario. Pero existen otras alternativas. La caja permite, por ejemplo, a los estudiantes que son menores de 25 años y que hay un seguro familiar, porque su padre trabaja o su madre trabaja, poderlos cubrir con el seguro. Esa es una parte. También los estudiantes pueden acceder a los servicios de la Oficina de Bienestar y Salud, al médico, al odontólogo, enfermería, al laboratorio, sin necesidad de pagar el seguro. Y otro voluntario que puede ser pagado, si un estudiante trabaja, puede asumir cualquier seguro voluntario que también ofrece la caja. Pero si el estudiante no trabaja, es mayor de 25 años, no tiene ningún otro tipo de facilidad del seguro, es cuando pueden ascribirse a este seguro voluntario. Este seguro voluntario ronda entre los 7.000 y los 14.000 colones. Si está interesado en adquirir su seguro o bien ampliar la información, puede llamar al 2511-6828.